¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Hugo Luisa y amigos televidentes. Les cuento que el irrespeto a las señales de tránsito por parte de muchos conductores ha causado ya varios accidentes en la intersección de las calles Francisco Segura y la 40 en el suroeste del puerto principal. Y la última colisión se registró la tarde del pasado jueves cuando dos vehículos se estrellaron. En plena intersección y posteriormente estrellaron contra el domicilio que estamos observando en pantalla, dañando el cerramiento del inmueble y asimismo poniendo en peligro la vida de las personas que se encontraban en el lugar minutos antes del percance. Vamos a conversar con el propietario de la vivienda, Carlos Tumbaco. ¿Cómo le va, caballero? Muy buenos días. Gracias. Recuérdenos, me comentaba fuera de cámara hace minutos antes que minutos antes del percance había muchas personas aquí en este lugar, me dicen. Sí. Así es. Ya tenían unos cinco minutos más o menos antes que pasara el accidente. Cinco minutos antes estaban acá afuera. ¿Cómo se produjo el percance? Recuérdenos. ¿Y en qué condiciones quedó el inmueble luego del accidente? Aquí la que le podría explicar mejor a mi señora que ya estuvo en el momento. Buenos días, mi señora. ¿Su nombre? Ingrid Alejandro. Cuéntenos, ¿qué pasó aquella tarde? Todo fue que estos carros, el golpe, el estruendo, pensando que era un terremoto, otra vez. Pero ya da la casualidad que nos quita prácticamente la tranquilidad en nuestra casa. A lo que salgo a ver dos carros impactados, los dos carros prácticamente entran aquí a mi casa. Toda la destrucción total. ¿Hay niños en el inmueble? Hay niños, hay bastantes niños aquí en la casa. Estudian de mañana, estudian en la tarde y prácticamente, ¿y si le hubiera pasado algo? Bueno, ¿ahora qué es lo que solicitan? ¿Que se costee los gastos para...? La reparación integral que establece el Código Orgánico Integral Penal. Los dos vehículos, un expreso escolar y un auto, ingresan a la casa y destruyen el pilar, y destruyen la casa, el cerramiento. Ha venido el dueño del expreso escolar, un señor de Contextura de la Sierra, y ha ofrecido arreglar. Respecto al auto, ofrecieron de boca, y el fiscal, Patricio Pineda, no acusó a los dos autos. Seguramente porque el expreso escolar... Estamos dialogando con el abogado, usted es el abogado de los propietarios del inmueble. ¿Cuál es su nombre? Abogado Wilfrido Acosta. ¿Qué es lo que solicitan? ¿Que se costee los gastos provocados en el lugar? La casa y la vitrina, porque la señora propietaria tenía un negocio donde tenía mercadería, que con eso es lo que ella vive. Listo, ya seguimos dialogando más adelante. Asimismo, los demás moradores del sector se encuentran preocupados. Ellos solicitan la construcción de rompevelocidades y asimismo la presencia de los agentes civiles de la Autoridad de Tránsito Municipal. Caballero, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, señores. Mi nombre es Franklin Tigrero. El morador del sector. Así es, señor. Cuéntenos la preocupación ante varios accidentes registrados en este lugar. Sí, señores. Verá, aquí, aquí en esta esquina, en esta esquina, señor, ha habido no solamente un muerto. Aquí ha habido muchos muertos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esta es una calle bien transitada. Francisco Segura, principal. Francisco Segura y la 40. Muchos buses circulan por acá. Aquí circula el bus de la línea 7. No solamente, sino que transporte escolar, como esta vía es acceso. No respetan el disco padre, señor, aquí. Se pasan el disco padre y el bus o carro que pasan aquí a gran velocidad. Nosotros pedimos a la justicia que se ponga un rompe velocidad. Un rompe velocidad, señor. Ya. Que se ponga aquí un rompe velocidad. Ya. Un rompe velocidad. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya es prácticamente tierra de nadie. Y además, aquí a pocos metros hay un establecimiento educativo. Muchos niños transitan por acá y el riesgo es palpable. Señor, uno estuvo presente en el caso del accidente, viendo cómo pasó el accidente del bus, porque el bus venía a una velocidad. Y le digo, señor, honestamente, esto de aquí, señor, el dueño del bus, el dueño del bus, aquí, Conte, en la matrícula, Pincai, Vivar, Carlos. Ya, señor, este es el conductor del bus. Ya. Cuando un dueño de un bus es el responsable de dar a un conductor el bus con una licencia tipo Spurman, que eso ante la ley es prohibido. Señor, una cosa, otra cosita, señor. Señor, ¿cómo es posible que al señor conductor causante del accidente, que causó el accidente, se le dé boleta a libertad, el fiscal se le dé boleta a libertad, señor, con una prueba de alcohol de 1.4? 1.4, señor. Seguimos dialogando al respecto más adelante. Muchos moradores, como mencionábamos, del sector se encuentran preocupados. Caballero, buenos días. ¿Usted es habitante de la zona? Sí, vivo en Acuaraque. ¿Cuántos accidentes ha tenido que presenciar durante el tiempo que vive en el sector? Ahí hay muchos accidentes cada vez, de vez en cuando. A las autoridades de tránsito que vengan. Se le ha pedido que vengan, que pongan algún pare más vigile ahí, pero no hacen nada. Ya seguimos dialogando más adelante. Es la preocupación de los moradores de acá, 40 y Francisco Segura, Hugo Luisa y Amigos Televidentes. Buenos días. Buenos días. Jorge, en pocos minutos más estará seguramente ahí un oficial o miembros de la ATM, el señor General Alhama, nos ha informado, ha tenido la bondad de informarnos que en este momento está desplazando ahí un señor oficial para que vea la situación, haga lógicamente su informe para tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en ese sector. Así que, en la próxima salida seguramente ya estaremos conversando con el oficial, tú estarás conversando con él o nos tendrás información respecto al tema.